Hola, bienvenidos a Applesfera.com. El esqueumorfismo intenta emular objetos analógicos dentro de una interfaz digital. Bien, en Apple hemos visto una tendencia en los últimos años en la cual aplicaciones como calendario, contactos, notas, tenían una interfaz muy similar a lo que sería, por ejemplo, un blog de notas o una agenda. Hoy vamos a ver dos pequeñas modificaciones que nos van a permitir restaurar una interfaz un poco más aluminio en las aplicaciones de calendario y contactos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una copia de seguridad de ambas aplicaciones. Nos vamos a la carpeta de aplicaciones, seleccionamos calendario y contacto y la arrastramos sobre el escritorio. Para ello, pulsamos la tecla ALT, la tecla opción, para que se dupliquen ambas aplicaciones. Una vez que tenemos las aplicaciones duplicadas, lo que vamos a hacer es aplicar las diferentes modificaciones. Para ello, montamos estas imágenes y tendremos el primer skin y el segundo. Bien, vamos a empezar con la aplicación de contacto. Primeramente, vamos a lanzarla para que veáis el aspecto que tiene ahora mismo. Cerramos y aplicamos el skin de contacto creado por Magnix. Bien, simplemente le damos a continuar, le damos a instalar, introducimos nuestra contraseña de usuario y en cuestión de pocos segundos la aplicación ya se habrá modificado. Ahora la lanzamos y vemos cómo ese aspecto que tenía antes ha desaparecido y se ve una interfaz en plan aluminio. Si es cierto que quedan algunos detalles como esta simulación de páginas. Para volver a recuperar la interfaz original, lo primero que tenemos que hacer es eliminar las aplicaciones que están dentro de la carpeta aplicaciones. Como veis, si las marcamos y las arrastramos directamente a la papelera, nos dirá que no pueden modificarse ni eliminarse porque son un ítem necesario para MacOS 10. Lo que vamos a hacer es hacer uso del terminal. En el terminal escribimos el siguiente comando. Le damos a intro, introducimos nuestra contraseña administrador y la aplicación se eliminará. El mismo procedimiento haríamos para la aplicación contacto. Una vez que las aplicaciones están eliminadas, lo que tenemos que hacer es volver a arrastrar las copias de seguridad que realizamos en un primer momento a la carpeta de aplicaciones. Cuando abramos la aplicación calendario, habremos restaurado la interfaz original. Un saludo y hasta pronto.